Bueno, me imagino la alegría, ¿no? Después de tanto esfuerzo, conseguir el resultado, los nervios, seguramente juegan, ¿no? Los nervios también el técnico. Sí, durante la semana tratamos de hacer muchas cosas con mucha variedad de chicos. Son chicos que a principio del año se conocían muy poco, tuvimos que traer dos o tres chicos de otro lado como para que se den una mano. Por suerte salió bien, se encuentran, se engranaron dentro de todo, dentro de un sistema de lo que se puede jugar en esta categoría y nada, el resultado está a la vista. Vamos al Final Four y todos contentos los chicos. Cuando se anotaron al provincial, decía el desafío eran muchos chicos de mini por ahí, que todavía les faltaba llegar de edad. Y bueno, intercalaron y llegaron bien, por lo menos hasta esta etapa, ¿no? Y dentro de la categoría de U13 teníamos un montón de chicos, pero lo que necesitamos para más que nada participar en el provincial y lo que es la liga que estamos cruzando nosotros, necesitamos un poquito más de calidad para acompañar a esos chicos de último año U13. Por suerte tenemos unos 7 U13 y 7 minis y se llevan bien y ninguno desentona. Cuando entra a la cancha se nota que no hay una diferencia entre mini y U13. No es lo único, lo puedo decir así, de los chicos por arriba. En cuanto al torneo, fue un torneo muy parejo, ¿no? Y que se terminó definiendo en el final, en esta fecha, digamos. Nos tocó una zona muy brava, muy brava. A los chicos les sirvió mucho jugar un provincial, equipos muy, muy, muy bien armados, como lo diera San Lorenzo, Atenas, en su cancha que no le podía ganar casi nadie. Y bueno, se definió mucho por puntos, se nos dio la posibilidad de cerrar nosotros acá y sacar diferencias y clasificar. En cuanto al final, ¿se jugaría el domingo y se está definiendo la sede, no? Hasta se puede jugar en Atlético, si es posible. Si se juega acá en Atlético sería un golazo, sería un golazo. Los chicos conocen la cancha, el bienestar también los cansa. Encima tengo un poquito de tiempo, tenemos que terminar mañana y ya el domingo jugar es muy ahí, es muy poquito. Bueno, a celebrar y a pensar en lo que se viene, que todavía falta, pero ya con esta categoría son tres las que llegaron al final form, ¿no? Tres al final form y vamos a ver si se nos da. Nosotros tenemos mucha fe, sabemos que tenemos un lindo equipo, los chicos se conocen, están muy confiados, se trabaja muy fuerte, somos dos los que estamos entrenando a pleno con ellos, estoy más con ellos yo desde los días de semana y sabemos que nos va a ir muy bien en el final form. Muchas gracias.